No estoy triste, no es mi llanto, es el humo de este pasito que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, floremosa que algún día te marchitarás, sí. ¿Cómo anda la vagancia? Con las manos arriba haciendo palmas. Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos. Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, empiecen a agitar. Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos. Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, empiecen a agitar. ¡Cumbia Peposa! Matías Leiva DJ No te hagas la santa, no la dibujes, te cabe la gira hasta el amanecer. ¡Ay, qué lindo es ser soltero! ¡Cómo me gusta vivir todo el día al pedo! No trabajo y no excusa porque no quiero, ¡ay, qué lindo es ser soltero! Mira cómo está la vagancia de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la vagancia de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Y es que no hace palma en este baile, es un rastreo. Escucha ¡Eh, Lolita! ¡Chupate esta mandarina! Baila cumbia, toma vino, se pone peposa Baila, 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 baila Toma vino, baila, baila, baila Toma vino, toma, toma, toma Se pone peposa Toma vino, toma vino, toma vino, toma vino Todas las manos arriba Que la fiesta no termina Ya vi como el sol se ha puesto Eso estuvo bueno que la cumbia siga Todas las manos arriba Y vamos Toma las manos arriba Levanten la mano todos los solteros Los que están de fiesta y viven en pedo Me mueves, me mueves para abajo Te mueves un movimiento sensual Me mueves, me mueves para abajo Te mueves un movimiento sensual Toma, toma La voltey de la placa, la placa Toma, toma La voltey de la placa, la placa Toma, toma La voltey de la placa, la placa Salmo Las palmas muchacho, las palmas El que come callado, come dos veces Come dos veces Un culo culo, culo culo, culo 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 culoolen Pero tengo la ira chota Un culo 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 cuando bebo ese culote Dale bien duro Un culo 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 cuando bebo ese culote Un culo 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 Esa es, vaya cuya toma vino y se pone RGD Chistamos al bailoteo Y es que va a petar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás ¿Qué hacemos? Palmas, 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 palmas El Olida Palante y pa' atrás Tra, 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 tra Muevan la mano ¡Personajero! ¡Chúpate esta mandarina! ¡Dile que estoy loco por meterle la pistola! ¡Lépate encima! ¡Va a meterle la pistola! ¡Lépate encima! ¡Puta, puta! ¡Va a meterle la pistola! ¡Matías Leiva DJ! ¡El peco! ¡El peco! ¡El peco! ¡Ella quiere que le meta, que le someta! ¡Que le agarre, que 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 le doble si todo el atento! ¡Que le agarre, que 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 le doble si todo el atento! ¡Mueva el sonajero! ¡Dale pa' va! ¡Dale pa' va! Dale pa' abajo, pa' delante y pa' atrás Con la parrilla, con la parrilla Con la parrilla, pa' delante y para mí Dale pa' Piso, piso, dóbrame, guayame Piso, piso, pa' que pa' que Pa' el miso, piso, piso Y la raya para atrás, piso, piso Pa' que vea cómo flota tu cola Escucha Chupat, 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 chupat Toma beat, toma beat, toma beat, toma beat Chupat, chupat, chupat Toma beat, toma beat, toma beat, toma beat Baila cunga, toma beat, baila cunga, toma beat Dile que estoy loco porque me pone la pintola Baila cunga, toma beat, baila cunga, toma beat Dile que estoy loco porque me pone la pintola No me vengan con champán Tomo vino en Damajuana Hey, hueva, hueva Cubia, que cosa Y hacemos palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Baila toda la noche Talítrica la flor Talítrica la flor Talítrica la flor Talítrica la tortuga Calintical la tortuga Calintical la, calintical la, calintical la tortuga Toda la piba moviendo la tortuga Toda la piba moviendo la tortuga La tortuga, la tortuga Toda la piba moviendo la tortuga Toda la piba moviendo la tortuga La tortuga Que la pongan de espalda